Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes ¿Para qué me haces desprecios? Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la mártir, que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y te averigüen No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, que eres con pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte Miren mi celular, que ya tenía de ti Diez llamadas perdidas Un mensaje de voz, que ahora voy a escuchar A ver por qué me buscas Hoy me pides perdón, que al cincuenta te das Lo que tenías conmigo Que vuelva yo contigo, porque ya no soportas La tristeza y soledad Si vieras cuánto quiero caer ante tus ruegos Y a tus brazos volver Pero eso yo no puedo, no voy a permitirlo Me voy a hacer valer, a eso es tu amor Lo digo y lo repito, es más fuerte mi orgullo De tu veneno cruel, no volveré Tu mensaje está borrado, destinado a estar llevado Aquí en mi corazón Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza DJ Nama Hace mucho tiempo que no sé Lo que es un beso Que no sé lo que es sentir Una caricia Hace tanto tiempo que no hay nada entre nosotros Porque nuestra relación se ha vuelto fría Aunque compartimos una cama Sé que nuestros pensamientos ya tomaron otro rumbo ¿Por qué no me buscas ni te busco? El orgullo es encargado de acabar con nuestro amor Siento tristeza y mucho dolor Porque todo era bonito Pero de pronto el amor se alejó No sepa a dónde se ha ido ¿Por qué terminan en guerra y no quedan como amigos? Cuando se acabe el amor ¿Por qué dos seres que se aman terminan como enemigos? Eso no lo entiendo yo Recuerdo cuando estaba en el ego De cambiar a otra por ti Rabia descargaste sobre mí Y mi falta conocí En verdad te quería Y sin ti más no podía Después que te pedí perdón Continuamos nuestro amor De todo aquello que pasó No existía ningún intento Y ahora fuiste tu duda que me dio La sorpresa que mi corazón nunca esperó Caí en el hogar de nuestra cita Se abrazaban los dos ¿En dónde quedó ¿En dónde quedó la promesa de los dos? Que tú misma juraste con palabras de tu voz En verdad es el coraje que te dio Cuando me viste con otra ¿En dónde quedó la promesa de los dos? Que tú misma juraste con palabras de tu voz En verdad es el coraje que te dio ¿En dónde quedó la promesa de los dos? Que tú misma juraste con palabras de tu voz En verdad es el coraje que te dio Cuando me viste con otra Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si no me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Aunque te quiera y que el mundo duerme Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Ya con tantos reproches no aguanto Ya mi calma se me está acabando Tú que siempre me vives gritando De otro amor me estoy acostumbrando Claro está que si vivo contigo Es que todavía te sigo amando Deberías de sentirte dichosa De tener a tu esposo a tu lado En las noches amándote tanto Lo que otros mucho están deseando Si es que a veces no llego temprano Es porque alguien me ha invitado un trago No me mires así, no me grites Ni pienses que otra te está ganando Porque ya son muchos los reproches Que mi calma se me está acabando No me mires así, no me grites Porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes Porque después vas a lamentarlo DJ Nava Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Gracias mi orgullo Ni deseos tengo de verte Ni deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Domingo Corrales andaba a caballo Cuidaba sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras con miedo Por eso en las tardes Cuando él se paseaba Se perdía en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensar Lo que en una aventura Domingo Corrales La vida perdiera Domingo Corrales Domingo Corrales Andaba borracho La fiesta se celebraba Rayando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo Llamaba Gardenia Al verla le había gustado DJ Nama Y supo robarla Con pistola en mano En ángale su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron Con tomo y caballo Con tomo y caballo